Señor periodista, ciudadanía esmeraldeña, muy buenos días. Así es, nuestro equipo de hormiguitas sigue trabajando, estamos haciendo la limpieza general del cementerio, como ustedes mismos observan, estamos por equipo, unos se encuentran en las lomas, otros están encima de las tumbas y otros están en los alrededores que estamos fumigando para dejar un cementerio limpio, digno, que nos merecemos los esmeraldeños. Estamos en equipo, mire, hemos distribuido este cementerio general en bloque, desde la parte de afuera hasta aquí el palo morado, hasta la letra H. Hemos puesto, supongamos, el bloque desde el número 1 hasta el 160, le hemos llamado, supongamos, el bloque Carlos Concha. Esto nos sirve como para que cuando usted venga a buscarse un muertito, usted ya sabe cómo ubicarlo, en qué sector se encuentra. Y así lo hemos hecho, tanto al norte como en el sur, hemos distribuido. Y el equipo de hormiguitas sigue trabajando, estamos trabajando el día de hoy y estuvimos en la parte de adentro también, haciendo la limpieza, porque para el día 14 de abril vamos a hacer la entrega de las bóvedas a la ingeniera Lucía Sosa, a la alcaldesa de Esmeraldas. El ingeniero Andrade va a hacer la entrega el 14 de abril, cada día viernes a las 10 de la mañana. Quedan ustedes cordialmente invitados para esta entrega de las bóvedas que se le va a hacer. Son 300 bóvedas y 250, no, 350 nichos que se le va a hacer entrega a la ingeniera Lucía Sosa. A pesar de los inconvenientes económicos que atravesa la institución municipal, ustedes... No, nosotros seguimos trabajando porque Teresita le dice a la ciudadanía cuando viene aquí que me apoyen moralmente y eso lo están haciendo moralmente y económicamente. Aquí da gusto cuando un niño viene y te dice, aquí hay un dólar para comprar, señorita, agua. Entonces eso a uno lo llena de mucha emoción, de mucha satisfacción. Su equipo, las hormiguitas, ellas no tienen ahorita un sueldo. No, tienen un sueldo desde el mes de enero, no tienen sueldo, enero, febrero, marzo. Yo les dije pues de que cada una busque cómo ubicarse, pero no me dejaron sola. Aquí están todas, unidas, trabajando todos, tanto hombres como mujeres. No me han dejado sola, Teresita, no la vamos a dejar sola, porque usted dice que quiere dejar un cementerio limpio, un cementerio digno que los esmeraldeños nos merecemos y eso vamos a hacer. Y usted las ve trabajando, lo único que les reducí fue el horario. Entran a las 8 y salen a las 12 del día, porque no tenemos cómo... Porque yo también me quedé sin sueldo el mes de enero. Entonces yo antes cuando tenía mi sueldito, yo ahí colaboraba con mis compañeras, cualquier cosa, cualquier agüita, pero ahorita no las puedo ni apoyar, no las puedo ayudar, pero ellas con mucho amor están haciendo las cosas. El día de ayer estuvo aquí el licenciado Antonio dándonos un curso de relaciones humanas, fortaleciendo ese trabajo que ellas vienen realizando, dándoles ánimo para que sigan adelante y felicitándolas, porque no todo mundo es el que se queda apoyando si no recibe un sueldo. Pero este equipo de hormiguitas aquí están. También tenemos un cementerio seguro, señor periodista, tenemos los policías metropolitanos quienes están en la parte de adentro vigilando y controlando quién sale, quién entra. Usted ahorita ingresa a cualquier parte del cementerio y se encuentra en un cementerio seguro. Solamente tenemos una preocupación que se le dio, la ingeniera Lucía Sosa le dio un contrato al ingeniero Vázquez de que me dejara terminado el cerramiento, porque esa era la idea que nosotros teníamos, pero no se cumplió, el ingeniero Vázquez hoy, mañana, pasado, nunca llegó, solo vino, hizo unos huecos, nos dejó allí y no ha vuelto más. Bueno, ojalá en este mes o mañana pasado venga y dejemos terminado este cerramiento del cementerio general, que eso es lo que queremos, dejarlo seguro, un cementerio seguro. De allí estamos esperando el pronunciamiento del señor alcalde, lo que él diga, que él es el único que tiene que decidir a quién envía y si él necesita la colaboración de Teresita, ahí estará, pero usted sabe que toda persona que ingresa trae su nuevo personal. Estamos claros y eso no tenemos ningún inconveniente para nosotros entregar. Lo que se llama documentación, estamos listos para entregar a la persona que viene. Finalmente el mensaje para la ciudadanía esmeraldeña para que visite el cementerio. Así es, vengan, la Semana Santa, nosotros ya nos estamos preparando, estamos fumigando el cementerio para entregarles un cementerio sin complicaciones. Queremos que la gente nos siga visitando, vengan a hacer sus oraciones a sus muertitos que tienen aquí en cementerio, no lo abandonen. Si ustedes no pueden pintar, tráiganos las pinturas, que con el tipo de hormiguita nosotros le pintamos. Muchas gracias a ciudadanía esmeraldeña por el apoyo y el respaldo que le están dando a Teresita Quiñones y a su equipo de hormiguita. Seguimos trabajando. Si Teresita no se queda, pero apoyen al equipo de hormiguita con unas cuantas personas o todos para que se queden aquí apoyando y limpiando el cementerio general. Muchas gracias a ustedes, señores periodistas, por siempre estar aquí pendiente y dar la información a la ciudadanía esmeraldeña que conozca el trabajo que se viene realizando en este cementerio general. Que Dios los cuide y los proteja a cada uno de ustedes. Muchas gracias.